Hola macho, me están pidiendo hallar la intercepción y estudiar la visibilidad de estos dos planos Me dan dos vistas, A y B Yo lo primero que debo hacer es hacer las líneas de acción que llaman Esas líneas de acción son C con C, B con B, 2 con 2, 1 con 1 y así sucesivamente Para encontrar la línea de intercepción yo debo llevar un plano a filo ¿Ok? Cualquiera de los dos planos lo podemos llevar a filo Para llevar un plano a filo yo tengo que tener una línea paralela Entonces hagamos una línea paralela Yo quiero hacer paralela a esta línea que es la única que yo tengo Por acá, por 1, puede ser Y acá voy a tener yo mi 1' ¿Bien? Ese 1' se traslada hasta donde corte con 3'2 Aquí quedaría mi 1', paso a seguir esta línea 1' ya está en longitud real Por ende yo le puedo hacer una perpendicular para llevarla a punto Y poder encontrar ese plano de números como filo Terceras distancias 1, 2, 3 O sea, estas distancias de acá se me van a trasladar acá ¿Ok? Ahora voy a unir esos puntos Y ya tenemos el plano de filo y el otro plano Aquí podemos hallar la línea de intercepción la cual es esta ¿Vean? X está en AC y Y en AB ¿Ok? La trasladamos a todas las vistas Acá y acá Es decir, bajamos X hasta donde corte con AC La seguimos bajando hasta donde corte con AC Lo mismo hacemos con Y ¿Ok? Bien, te hicimos la línea de intercepción acá, acá y acá Paso a seguir Vamos a hacer la visibilidad Para la visibilidad es necesario colorear Entonces, lo que hace la línea de intercepción es partir el plano en dos El plano ya no se llama ABC Sino A, Y, X Y el otro se llama BC, X, Y ¿Sí? O sea, hay dos planos El plano 1 y el plano 2, digamos Ahora nosotros vamos a hallar la visibilidad Nosotros nos paramos aquí en esta línea De tierra auxiliar Y miramos hacia allá ¿Cuál de estos dos planos yo estoy viendo primero? Claramente estoy viendo primero el 2 De último estamos viendo el 1 El plano número 2 es el que yo veo primero O sea, aquí en esta vista Ese plano es el que va coloreado ¿Ok? Entonces coloreamos ese plano BC, X, Y Quiere decir que el otro plano A, Y, X No lo coloreamos Este plano en teoría no debe ir coloreado Pero solamente vamos a colorear La puntita que sobresale O sea, esto Y aquí va a echar la visibilidad de esta vista De la vista B ¿Bien? De la vista Vamos a hacer la visibilidad de acá De la vista A ¿Ok? Para hallar la visibilidad de acá Ante nosotros debemos mirar Por ejemplo Punto de corte Este puntico Este puntico está entre la línea AB, no Entre la línea A, Y A, Y Y entre la línea 3, 2 ¿Bien? Ese puntico Entre la línea A, Y y 3, 2 Ese punto de cruce Yo lo debo subir a la vista de al lado Lo debo trasladar Vean Se traslada Y yo voy a decir Que la línea que me toque primero Entre A, Y y 3, 2 La que me toque primero Va a ser continua Entonces yo voy para allá ¿Cuál me toca primero? Así Pero AC no está jugando acá Las que juegan es A, Y y 3, 2 Vean AC no tiene nada que ver Entre A, Y y 3, 2 Entonces yo lo llevo Me está cortando AC No tiene nada que ver Y lo sigo Y vean Me está cortando 3, 2 ¿Bien? Quiere decir que 3, 2 es continua Vean 3, 2 es continua Porque acá Me la está tocando primero AB Vean Me la está tocando el segundo O sea AB aquí en esta vista A, Y perdón A, Y en esta vista No se está viendo ¿Bien? Como no se está viendo Entonces diría De blanco No va coloreado La línea A, Y No va coloreada Va de blanco No se está viendo Quiere decir que entonces A, Y, X Va de blanco Este plano no va coloreado Porque la línea No se está viendo Porque al tocar La tocó de segundo Entonces Este plano va coloreado Por descartes Entonces este plano Es el que sí va coloreado ¿Bien? Entonces lo coloreamos Siempre debe ir coloreado El mismo plano Si yo empecé coloreando El ABC También acá debo colorear El ABC Yo no puedo colorear El 1, 2, 3 ¿Ok? Entonces coloreamos El 1, 2, 3 ¿Ok? Vuelve y juega Entonces A, Y no va coloreado Por ende Este plano tampoco Pero ¿Qué sí va coloreado Ese plano? Los cachitos Este cacho Sobresale ¿Bien? Coincidencialmente Esta vista Quedó parecida a esta Coincidencialmente Hay veces quedan parecidas Hay veces quedan lo contrarias No se guíen por eso Para ver el video tutorial Cuarto Disfruta del video tutorial Durante las próximas 12 horas Y no olvides escribirnos Para saber Los diferentes medios de pago Bien, en este ejercicio Bien, en este ejercicio Me están pidiendo lo mismo La intersección y la visibilidad Son dos cosas Debemos primero Llegar un plano a filo Para llevar un plano a filo Que aquí veas paralela Entonces, a esta 1-3 Es la que yo debo estirar Alargar Para Llevarla a punto Y por ende Ese plano Automáticamente va a estar de filo ¿Ok? Entonces, yo llevo ¿Sí? La estiro Y le hago una vista perpendicular ¿Ve? Jóvenes Perpendicular Una vez hecha la perpendicular Ahora sí Yo traslado todos los puntos Es decir El punto A El punto B Y el punto 2 Y el punto C ¿Bien? Los traslado con esta distancia ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Con las distancias de la superior Ok Trasladémoslo entonces Bien Una vez trasladados los puntos jóvenes Vamos a unirlos Entre sí O sea El plano ABC Se une ABC AB BC Y sea El triángulo ABC Y el otro plano Está de filo El 1-2-3 Que es un triángulo Pero ahí está de filo ¿Ve? Ahora sí Ahora sí podemos hallar La línea de intersección La cual es esta Vean YX O XY Como quieran llamarlo ¿Bien? Esa XY Por ejemplo X Está en AC Y por ejemplo Y por ejemplo Está en AB ¿Bien? Entonces esa XY Yo la debo trasladar Hasta donde corte con AB Esa XY Yo la debo trasladar Hasta donde corte con AC ¿Bien? Tanto en la frontal Como en la superior ¿Bien? Hagamos eso Bien jóvenes Ya hicimos entonces XY Tanto en la superior Como en la frontal Ahora vamos a colorearlo ¿De acuerdo? Vuelve y juega La línea de intersección Me divide este plano en 2 Ya no se llama ABC Sino AYX Y el otro plano se llama BCXY A este coloquemos el plano 1 Y a este coloquemos el plano 2 Ustedes están parados acá Mirando hacia allá ¿Cuál de los dos planos yo veo? ¿El 1 o el 2? Primero ¿Cuál plano veo yo primero? Claramente veo yo primero El plano número 2 Es decir Que ese plano Aquí en la frontal ¿Cómo va coloreado? ¿Bien? Es que lo coloreamos Ese plano El BCXY Entonces coloreamos los jóvenes Es decir Que teóricamente El otro plano El número 1 No va coloreado El AXY No va coloreado AXY Porque lo estamos viendo De segundas Pero lo que sí va coloreado Es el cachito Que sobresale Este cachito En A Ahora lo mismo Hacemos en la frontal En la superior Perdón Nosotros debemos analizar Por ejemplo Un punto de intersección Un punto de cruce Perdón ¿Sí? Por ejemplo Este Este punto de cruce Es entre la línea BC Y 1,3 ¿Bien? Entonces yo voy a decir Yo lo voy a bajar ¿Bien? Ahí en la superior Yo lo bajo Ya lo bajé Entonces voy a decir BC y 1,3 ¿Cuál de esas dos líneas Se ve primero? BC o 1,3 La que se va a ver primero Acá O sea La que vamos a colorear La que se ve primero Es la primera Que me toque acá abajo Entonces yo miro 1,3 Y BC Yo lo bajo ¿Qué me está tocando de primero? A1,3 A3,1 1,3 Quiere decir que 1,3 Se está viendo 1,3 se está viendo ¿Sí? La primera que vemos 1,3 se está viendo O sea BC no se está viendo BC no se ve O sea BC va de blanco No se ve ¿Bien? Si se viera Fuera de negro Pero no BC no se ve Entonces BC va de blanco Entonces este plano BC es de blanco ¿Y la línea BC A qué plano pertenece? Perfecto Al BC XY Entonces ese plano No se colorea No se va a colorear Por descartes Entonces ¿Cuál plano Si se colorea? Este El A XY Entonces coloreémoslo Este plano Entonces ya dijimos Que no se colorea ¿Sí? Este plano Que vendría siendo El plano número 2 Pero sí que coloreamos Los cachitos Lo que sobresale Siempre va coloreado Bien jóvenes Y así quedaría La visibilidad De este ejercicio Que no se colorea Que no se colorea